Hola que tal amigos de YouTube, soy Ket y pues bueno, en esta ocasión les traigo ya la cuarta parte, bueno, el cuarto video sobre esta serie de retos y pues bueno, esta vez cogí el reto de JVL, él me pidió que jugara con pura inyección sanadora y sin usar ningún arma y pues bueno, lo traté de hacer como ya verán en el video y también comentó que debía hacerme 7 bajas sin morir y pues bueno, ahí está van a ver el video y bueno, espero que les guste recuerden seguir comentando sus retos para que pueda seguir haciendo esta serie y bueno, pues nada, espero que les guste y nos vemos hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 No pues, si está difícil bueno él aparte me dejó un segundo reto por si no puede completar el primero de inyección sanadora y pues bueno me dejó que jugara con revolver y hacerme un ensino profesional y pues si estuvo más fácil así que espero que disfruten el video y ahora si nos vemos hasta la próxima chao no i spent the last two weeks just winning i spent the last two weeks just winning i tried to work you out as killing everything my heart's missing i spent the last two weeks just winning ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!